El cruce de caminos que une tu historia con mi historia acabará en una encrucijada en la que no habrá vuelta. De vueltas de la vida vengo, y sin embargo miro y no sostengo los restos que me quedan de cordura, me agarro a las paredes, que duras y solemnes me protegen, como si fuera importante lo que existo, que importa más al resto que a mí misma. La protección de cunas y algodones la cambié sin querer por el vacío. En casa se sembró la mala hierba, a diario la recojo y crece obscena para marcar mi vida para siempre, para juntar mi pena con tu pena. Levanto la persiana y entran soles, la felicidad se doblega a la voluntad de ambos, tus soles mañaneros se precipitan en noviembre, hacia la escarcha que en ventanas con borde se sustenta. La nieve no aparece hasta diciembre, y anuncia su llegada con queja y alarido, grito helado, querido, conocido para todos, final de mi día transformado. De la unión de dos cuerpos creí que salían almas enceradas y comprobó que no, que encrucijadas hay muchas y la mía es más tuya y la aspereza. No hay ceras que abrillanten imposibles ni historias que prolonguen mi aventura. Gracias. 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 Gracias.